Si un día fueras a ese lugar secreto, a ese lugar que solo tú conoces, y en vez de lo que buscabas, encuentras esto, ¿qué harías? ¿Te detendrías a pensarlo? La verdad es que todo consumo de drogas conlleva riesgos. Antes de que esos riesgos se vuelvan reales. Antes de que las drogas pongan tu vida al revés. Antes de que las drogas te afecten a ti y a tu familia. Debes saber que cuentas con la ayuda necesaria. Tú puedes dejarlas. Si tú o un ser querido están luchando contra el uso indebido de drogas o medicamentos, llama al 1-800-662-4357 para información confidencial y gratuita las 24 horas y remisión a tratamiento. O visita samsa.gov diagonal conoce los riesgos. ¡Gracias!